En este momento nos encontramos un poco decepcionados de nuestra primera autoridad, puesto de que hemos venido de repente a pedirle de que saque ya de sus cargos al señor Centeno y al señor Alemán. Hemos presentado también documentos a la municipalidad el día viernes, dando a conocer al señor alcalde de que el señor Centeno no está colegiado. Había una mesa de diálogo, ¿qué ha pasado con la mesa de diálogo? Se ha instalado la mesa de diálogo, pero el martes pasado lamentablemente la municipalidad lo ha postergado sin fecha, motivo por el cual nosotros también nos hemos sentido molestos, hemos sido nuevamente burlados por el municipio, es por eso que esta marcha se está dando nuevamente, pidiendo de repente ya, como les repito, que salga el señor Centeno, porque en realidad son funcionarios que no tienen la capacidad de poder solucionar el problema del comercio. Con más fuerza este jueves estaremos saliendo en nuestros puestos de venta, puesto de que no ha habido ningún tipo de notificación, de aviso, comunicación, para continuar con la mesa de diálogo, no, 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 no tenemos, no hemos recibido ningún documento. ¿No han quedado en nada todavía? Aún en nada por parte, bueno, porque la municipalidad pues no está poniendo las cartas en el asunto, nosotros estamos llanos al diálogo, los presidentes de las once asociaciones estamos llanos al diálogo, pero lamentablemente los que están fallando son aquí los del municipio. Ya hemos hecho la entrega el lunes de la semana pasada, ya las once asociaciones lo hemos entregado por mesa de partes y hemos entregado nuestros padrones, lamentablemente el municipio no sé qué está esperando, qué es lo que está queriendo, bueno, lamentablemente hay otro grupo de comerciantes que lamentablemente, digo lamentable porque veo de que comerciantes que tratan de repente de venderse, seré sincera, a la parte del municipio, ¿no? Están ellos ya pactando, haciendo un pacto con el municipio, dándonos la contra a nosotros, pero bueno, eso a nosotros no nos hace más ni menos, nosotros vamos a continuar saliendo en los lugares donde expendemos la con más fuerza, ya se le ha dicho al señor Centeno vía teléfono de que nosotros vamos a continuar saliendo. Si lamentablemente esta vez se le ocurre meter policía o meter algo, habrá pues enfrentamiento, los comerciantes estamos decididos a todo, por defender, ¿por qué? Porque nosotros llevamos el pan de cada día de ese negocio, es un comercio de repente, ellos dicen que es ilegal, sí, pero en el departamento de Puno, señor periodista, ¿qué es legal? Dígame, ¿Bellavista es legal? No, el comercio de la fe de Sabatina Rosa, azúcar primera necesidad, ¿es legal? No, entonces, ¿a qué llamamos ilegal, señor periodista? Yo le pregunto, lo emplazo al señor Centeno, al señor Alemán. ¿Pero están en una calle? En una calle donde no molestamos a nadie, señor, no hay siquiera riesgo de tráfico, no hay nada, no hay nada, señor, son calles oscuras, es más, estamos dentro del anillo comercial, ¿por qué? Porque Unión y Dignidad está ahí cerca, ¿no? Entonces, nosotros nos molestamos, no fastidiamos a nadie. Es un mercado, señor, es un mercado, y estamos a la paralela nosotros los días jueves y viernes, nada más, son solo dos días que hacemos el negocio ahí, una feria que solo por dos días. Bueno, por lo pronto, todavía por un tiempo, por lo menos un año más, queremos permanecer ahí, mientras nosotros vamos viendo un lugar, pero creo que el municipio está más llamado a decir a dónde nos podemos reubicar, que nos den una plataforma, que demos un lugar que sea adecuado como para el comerciante y como tanto así para el usuario, lo que queremos... Mire, señor, esa plataforma creo que ya estamos cansados de manifestar de que el sector de Llanacancha es una propiedad privada. Señores periodistas, pueblo de Puno, entiendan, han comprado con sus propios peculios. Hay un grupo de asociaciones, cinco asociaciones que han comprado con su gente. Es más, de la cachina, pues el 20% está ahí, pero un 80% de dueños de Llanacancha son mototaxistas, taxistas, los vecinos que viven cerca de Llanacancha, de Hilave, de Juli, Pomata, que no venden, señor, este, cachina, no venden ropa americana. Entonces, yo no sé por qué nos quiere llevar, imagínense hoy día, ustedes han visto tanta gente, no creo que toda la gente, pues teniendo terreno, vengan a reclamar un derecho justo al municipio, locos tendríamos que ser, señor. El señor Paulino se toma muchas atribuciones que no le corresponden. Ese señor con decirle que ni siquiera tiene representatividad a su propia asociación, que es la asociación 28 de julio, ni siquiera su propia asociación se lo cree lo que él habla, señor. Ese señor habla porque realmente el que quiere lucrar es él. Él quiere llevarnos a todos nosotros, alquilarnos toda esa plataforma y lucrar para beneficio personal. Y eso no es justo, señor periodista. Ese señor ha vivido de todas las personas. Si ustedes se dedican a investigar, la gente no habla por temor. ¿Por temor a qué? A que los vote de Llanacancha. Su propia gente habla de que él ha lucrado, gracias a lo que él ha lucrado de esa gente. Tiene una tremenda casa ahí y encima ha hecho galerías ahí adentro. Quiere alquilar, señor. ¿Dónde estamos? Han ido nuestros propios socios ahí a averiguar. Él está ofreciendo en 16 mil, 18 mil soles un puesto, señor. Él desmiente eso. No, señor, eso es cierto. Sus propios asociados saben y dicen eso. Ahora sus propios asociados venden en la calle. Su propia esposa, señor, vende en la calle. Quiere moverse. Los jueves vayan a Cancha. No, yo lo invito. Yo le voy a mostrar el sitio donde vende su esposa los jueves. Está vendiendo en la calle, señor. Y él está que llama allá. Entonces, ¿a qué está jugando ese señor? ¿A quién representa? Yo no sé a quién representa ese individuo. Discúlpeme el término porque él es el que nos está poniendo en este enfrentamiento con la municipalidad. Es cierto, pero entienda, es propiedad privada. Yo no puedo entrar con mi gente ahí a un lugar privado donde se han comprado. La gente ahí va a crear enfrentamiento entre comerciantes. Ni siquiera entre dueños y comerciantes. Porque los dueños, como les repito, son personas que ni negocio saben hacer. No saben vender nada. Ahora, ¿qué cosa? Solo quieren alquilar espacios. Alquilar espacios. Eso es lo que ellos quieren, señor periodista. Para que quede más claro en lo que es el departamento, la ciudad de Puno. Eso es lo que ese individuo quiere hacer. Lucrar con los comerciantes que somos. Mire la cantidad. Yo lo invito a que pase el día jueves a ver qué cantidad. Él está pidiendo, multando a 100 soles. Está pidiendo depurarlos a los señores que no van. ¿Qué están haciendo sus asociados? Hasta agua están vendiendo. Piedras ya no pueden vender, señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente son personas que no saben hacer negocio. Sería bueno que lo entregue a la municipio. Él puede entregar que lo entregue. Porque que yo tenga entendido es de cinco asociaciones. Como le digo, de las cinco asociaciones, el 20% son comerciantes de Cachina. Que quede bien claro. Y el 80% somos los que estamos aquí, que no tenemos terreno, señor. Entonces, si usted se va a dar la molestia de ir este jueves, usted mismo lo va a comprobar. ¿Cuántas personas? El jueves que pasó estaban 50 personas, no pasaban. Ni un comprador, todos eran vendedores. ¿Por qué? Porque les habían obligado que si no iban, les iban a votar de su estal, de su puesto. Y por ese temor han tenido que ir, señor periodista. Entonces, al amedrentamiento está actuando ese señor. Entonces, ¿a qué está jugando? No lo entiendo. Entonces, este jueves, ¿ustedes sí o sí van a salir a vender? Normalmente, señor, más bien hago una invitación a la población de Puno, que nos visiten en los girones Juli, Ricardo Palma, Tupac Amaru, Candelaria y adyacentes, ¿no? Caravalla, estamos esperándolos ahí para que adquieran lo que nosotros expendemos, ¿no? En este momento, empezando de mi persona, terminando en el último socio de las 11 asociaciones, nos encontramos tal vez decepcionados por la forma como ha actuado el día de hoy en la municipalidad. Prácticamente, en un inicio han invitado a dialogar y luego se han cerrado, han dicho que a las 5 de la tarde no más, ¿no? Entonces, esto lo tomamos como una burla más del municipio, compañeros. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por la lucha del día de hoy. Si estamos aquí luchando, es porque nosotros no tenemos terreno, compañeros. Nosotros queremos que el gobierno local nos deje trabajar, que no nos meta policías. Nosotros no somos delincuentes, somos comerciantes, padres y madres de familia, que de estos dos días llevamos el pan de cada día a nuestro hogar. Tenemos hijos estudiando en estudios superiores y este tipo de abuso que comete el señor Iván Flores, alcalde provincial de Puno, es en contra de nosotros los comerciantes. No vamos a permitir, compañeros, que siga, tal vez, coludiéndose con este individuo Paulino Atencio. Ese señor ha apagado a estos dos gerentes, al señor Centeno y al señor Alemán, y por eso es de que el señor Centeno con tanta prisa ha metido policías y nos ha querido sacar. Pero nosotros hemos sido más fuertes y le hemos dicho que no, compañeros. Y le vamos a seguir diciendo no. Nosotros vamos a seguir trabajando en las calles, mientras tanto el municipio no nos dé una plataforma. Porque reubicación de calle a calle, compañeros, no es reubicación. Ya hemos sido reubicados hace años del girón Lampa. Y creo que nosotros estamos dentro del anillo comercial. Por lo tanto, el señor alcalde tiene que entender que tanta gente tiene necesidad de dónde vivir. Queremos, de dónde vamos a vivir. En todo caso, pues, el señor alcalde, que a toda esta multitud de gente nos dé, pues, trabajo en la municipalidad. Y vamos a dejar de trabajar en las calles. ¿Qué cosa quiere el señor Iván? No quiere dialogar, no quiere dar la cara. Nos pone a sus dos gerentes que, lamentablemente, se han coludido con el señor Paulino. Ahora, hay otro grupo de asociaciones, señoras, que ustedes conocen. Que también ellos ya se han vendido al municipio. Ya han aceptado las condiciones del municipio. Pero nosotros somos mayoría, compañeros. Un pequeño grupo no nos va a manejar, no nos va a doblegar. Nosotros tenemos la fuerza. La fuerza de quién? De ustedes, compañeros. Los 11 presidentes seríamos nada sin ustedes. Por ustedes estamos luchando. Y vamos a seguir, porque sabemos que ustedes nos están apoyando. Les pido que no se molesten el día de hoy, si es que no se ha logrado conversar. Pero estamos seguros, muy seguros, compañeros. Yo, como presidenta del Frente Unificado de Comerciantes, les manifiesto. Que estemos seguros de que prontito el señor Centeno nos va a hacer llegar el comunicado para el diálogo, compañeros. De eso sí sientanse seguros. Yo sé por qué lo digo, compañeros. Entonces, iremos, asistiremos. Pero que lo haga vía escrito, compañeros. No por radio emisora, como lo ha hecho el señor Alemán el día de ayer por la mañana y esta mañana. Que va a haber una reunión el día de hoy a las 5 de la tarde. Compañeros, nosotros no somos un juguete para que venga por radio. Muchos no escuchamos radio, compañeros. Los comunicados tienen que ser vía escrita. Nosotros, conocen ustedes, tenemos un asesor legal. Tenemos nuestro domicilio legal. Y los documentos de la municipalidad, por lo tanto, deberían llegar ahí, a donde nuestro abogado. Para que nosotros tomemos las cartas, reunión y asistir o no asistir. Pero lamentablemente el señor Alemán sigue encaprichado, compañeros. Encaprichado, encaprichado. Pero vamos a ver qué resultados va a dar el día de hoy mismo. No lo vamos a poder ver. Vamos a ver en el transcurso de los días qué resultados ha dado esta marcha, compañeros. Yo creo que este sacrificio no ha sido en vano. No quiero que cada uno de ustedes se sientan decepcionados por el hecho de que no hemos entrado al municipio. Más bien, tomemos fuerza. Compañeros, el día jueves salgamos temprano. Yo ya le he manifestado al señor Centeno que si mete policía en esta vez, nosotros vamos a ir al enfrentamiento. Y si hay muertes, si hay heridos, los únicos responsables serán la municipalidad, el alcalde y sus gerentes, compañeros. Estamos listos y prestos, creo yo, para luchar por nuestros sitios, compañeros. ¡Aplausos! El pueblo tiene judía, alcalde, escucha. El pueblo tiene judía, alcalde. ¡El pueblo tiene obras y no cortina de humo! ¡El pueblo tiene obras y no cortina de humo! ¡El pueblo tiene obras y no cortina de humo! ¡El pueblo tiene obras y no cortina de humo! ¡El pueblo tiene obras y no cortina de humo! ¡El pueblo tiene obras y no cortina de humo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!